Tras las huellas de la historia muchas que tienen como protagonistas a su querido Norberto, el amor de su vida. Muchacho, y cuando se fue, le dije, ay, qué muchacho, todas les había gustado el muchacho, pero yo calladitica a la santista, entonces, bueno, ahí fue, en eso me fui para San José, a María Exiliadora, y el día que se casó, yo no me hacía de ningún novio, nada, para estar desocupada con ella. Bueno, la cosa es que me convino, y fue la felicidad más grande para mí, y todavía me siento feliz porque él fue el papá más bueno, más lindo, con mis hijos, ellos lo respetan y lo quieren todavía, todos los días hablan de él. Sí, y se casaron. Nos casamos, sí, ya tenía yo 19 años cuando me casé. Un milagro en su familia, a su nieta para ser exactos, la hacen tener una devoción enorme por el divino niño. Tengo la devoción del divino niño muy arraigada, desde que mi nieta iba a nacer con el labio del beperín, nosotros le pedíamos muchísimo al divino niño, yo le pedí, sin embargo, porque yo fui exalumna de San María Romero, y era, sí, de María Auxiliadora, y ella era muy devota del divino niño, y yo le decía, divino niño, escuche a San María Romero, escúchela, y haces ese milagro para que ella se declare que es de verdad santa, porque era una hermana caritativa que no tiene, todos los días le daba. Recuerdos que viven en su mente y en su corazón, están muy pero muy presentes. Dice que una vez que le escogió un temporal en el cerro, allí se reunían todos los que reaban chanchos, marcaban los chanchos con navaja, las raspaban y les hacían el nombre. Por ejemplo, una vez ese, Beto Solís, el otro, don Beto Barrantes, bueno, y si se les cansaba un chanchillo, eran tan, qué honra de antes. Se les quedaba, el que venía atrás con otros chanchillos, allá estaba descansadillo, alberriaban, allá llegaban, ahí traemos el chanchillo. Ella siempre fue trabajadora y quiere que la recuerden así, por su cariño hacia los demás. Que le encantaba hacer bizcocho para que coman los hijos y que coma la gente que llega, la campesina que luchó y rezó muchísimo porque los hijos progresaran. Porque eso tengo que decírselo a todas las mamás, que tengamos presente la oración primero para nuestros hijos, que no nos olvidemos. Enseñé a rezar el rosario todos los días y a él que no lo reza, que no lo reza, pero todos los ríen. No sé, que tuve mucho amor por toda la gente, yo no tengo a quien aborrecer. Amante de la música, entre ellos el piano. Vea este gran relato el lunes 18 de septiembre de 2017 a las 5 de la tarde y la repetición el viernes 22 de septiembre a las 8 de la noche. Tras las huellas de la historia, con Doña Consuelo Fallas por TV Sur Canal 14. Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas.